Cuando se tiene la oportunidad de ver la velocidad, el timbre y la exactitud en la trocha, es cuando verdaderamente se enfoca en un campeón. ¿Y cuál es la fortaleza? El de darle a sus hijos marcación perfecta, pisada, temperamento y armonía en su conjunto. Porque los verdaderos instantes de felicidad y de emoción, solo las tiene el sello Onyx, fuera de concurso. Reproductor del año 2015 y 2016, caballo del año, campeón nacional, fuera de concurso, campeón de campeones. Recibiendo todos los galardones posibles que puede obtener un caballo en la trocha pura colombiana. Sus hijos Anubis de los Rosales Adoración del Norte Chanel de Villarraquel Edición Limitada Falsaria de la Camelia Furia Intocable del Rancho Joya de San Marcos Loperena de Binomio de Oro Majestuosa del Guadual Equilero de Mis Potrillos Mansur de la Fantasía de la X Mansur de la Fantasía de la X Otar de San Fernando Portentosa de Bellavista Rey de Reyes de la Jagua Tibetana de Humarac Tibetana de Humarac Verbena de Villa Tatiana Onyx, fuera de concurso El sello de la calidad